¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pero qué estáis pasando bien? Me has comentado en el avance el capítulo número 11, el penúltimo capítulo de Osanana Jimmy. En fin, ¿qué pasa en el último capítulo? Pues yo solo digo que el culo salió vencedor en este capítulo. Así que pues nada, pues empecemos el mini-rosuba. Empezar, pues como sabéis, nuestro querido Sucha, nuestro querido Haru, él salió lesionado después de intentar salvar a Akachi y pues nada, salió herido. Y nuestra querida, bueno, nuestro querido Haru pues tiene esas fantasías con Akachi dándole a comer y diciendo ¡Abre la boca, Sucha! Y en plan de... Lo más gracioso es que estaba hablando por el teléfono con nuestro querido Kai y diciéndole ¡Ey! ¡Ey, crack! ¡Que yo quería que pasase esto! ¡Pero no pasa nada de esto! En fin, están esperando fuera a Akachi, Kuro y María y pues nada. Al final no pasó nada de eso y pues nada, nuestra querida Akachi pues se queda ahí en casa dando servicios a Haru, lo cual al final Kuro quería quedarse pero todavía no le habían llamado a sus padres para confirmarle. Al final María pues le había enviado supuestamente una carta a su hermana diciéndole que se iba a quedar con su Oni-chan Haru. Así que pues nada, empieza a traer la ropa de sus queridas hermanas de Kuro la cual vienen pues las tres y le dice la linda, la linda, la majita, la maja le dice ¡Toma tú la ropa Kuro! Le da la ropa y pregunta a Haru ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te he podido preguntar? Porque ya sabéis que he tenido el brazo y tal y dice ¿Deberías dejar de hablar con las chicas sin cerrarse de hablar solo con Kuro? Eso es Haru ni-chan, lo cual dice Haru ¿Qué ha pasado? Después le va con las gafitas a la distita, a la cane y le dice No lo siento hermano, no sé, estoy rara, adiós, se va, pum Se va la otra hermanita también, su gemela, se va con ella Y Haru está en plan de ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no he hecho nada Pero bueno, después viene y le coge la mano a la deportista también se avergüenza Se pone sonrojada y todo y pues nada Obviamente como dije en directo ayer, dije Está claro, se nota, se nota de que las hermanas ya están enamoradas Y obviamente Kuro sabe que sus hermanas están enamoradas de Haru Está claro, pero bueno Que no pasa nada, ¿vale? Estaba claro, la verdad, ya lo he dicho Estaba claro que hasta la misma Kuro sabe que sus hermanas están enamoradas de Haru Pero obviamente saben de que lo mejor, lo que más prefieren es que Kuro sea feliz Más que las cuatro luchen por Haru y pues haya discusión Y esto sea un quintillizas, ¿vale? Pero bueno Pues nada, se ha querido a Kuro pues se queda ahí El pobre Haru se queda impactado Y coge ahí a Kuro a Haru Y le dice otra vez lo de me gusta Como es así Se llega con el me gustas Lo cual Haru se acojona más y todo Se avergüenza y todo, se sonroja Y pues obviamente dijo Kuro que yo nunca dije que me iba a rendir con lo del juego Bueno, con el juego con lo de decirte que me gustas Y pues nada, al final Siguen con sus cosas y todo Después recibe una llamada al Kuro De que su madre dice que no puede estar ahí Madita suegra, coño Que le has dejado ahí a tu hija Ahí con tu cuñado Pero bueno Con tu yerno, perdón Pero nada, al final No lo dejan Luego María recibe también una llamada Diciéndole que en la carta que me dejó ahí Que no sé qué, no sé cuánto Al final tampoco la pobre María no pudo quedarse Y pues nada, se queda Kachi con la meido Lo cual Tanto Kachi como Kuro suben ahí Diciendo a María Venga, al taxi, hasta luego Porque María diciendo Onicha, no me seas infiel, ¿eh? No me seas infiel Porque sobre la infidelidad Pero me hizo la coña Diciendo Pero soy la La señora La señora Haru, ¿sabes? La señora Haru Y yo en plan de Grande María Grande Te las rifas Pero bueno Quitando la coña y todo eso Después de aquí le meten al taxi Y todo diciendo ¡No me seas infielo, dicha! Pero bueno Después Kachi se queda Solas hablando con Kuro Que supuestamente le dice Que Que pensaba que ibas a tener la ventaja Pensando que ibas a ser Al ser la vecina de Haru Pero no Al final yo soy la que voy a tener la ventaja Así que Pues ¡Tasca! Le dije en plan de ¡Tasca! Me la quedo yo esta Y pues mientras Haru Vuelve a casa Adentro Pues se encuentra con la meido Y la meido dice Que no te hagas Que yo es el arista Cosa que es tonta Ya hemos visto Pero bueno Le empieza a decir De que De que no te confundas Haru De que en verdad Kachi está enamorada de ti Sino que lo que te tiene es Aprecio Te tiene respeto Por eso está Tan cerca de ti No es porque está enamorada de ti Lo cual pues Haru Pues como que ya Se lleva un poquito chasco Pero de cierta manera También lo sabía ¿Sabes? Lo cual aquí De cierta manera Ya empezó a cagarla Kachi ¿Por qué? Porque la meido Le ha jodido un poco Que haya dicho eso Le ha jodido Que haya dicho eso En verdad En la ruta Para conquistar Haru Pero bueno Quitando eso Pues nada Pues todo normal Tranquilo Y ya está El día siguiente Pasa el día siguiente María por fin Entra a la escuela Con la ropa y todo Y pues De linda María Potenciando su potencial De hermosura Y pues nada Al final Es normal De chill la cosa María va con Haru Ahí para darle comer Está encariñada Y todo Pero no puede Al final Kachi dice Fuera que yo tengo comida Y todo Le empieza a darle comer La boca Kachi Haru Y pues nada La pobre culo Estaba celosa Pero bueno Un culo en su detención Por cierto Antes del día anterior Pues estaba mirando Una foto de Haru Cuando eran pequeños Y pues nada Dice que Con esto Si podré ganar Así que pues nada Al final Pues Pues poca cosa La verdad Después se reúnen Solas Ahí Recuerda las palabras De la Meido Nos ha querido Nos ha querido Haru Que justo Vive Bueno vive Está la Meido También en la escuela Donde están ellos Y pues nada Al final Pues lo que Pues eso Recuerda las palabras Y pues Se siente rara Con Kachi Y se va Nuestra querida Curo le sigue Empiezan a Hablar ahí En la parte de arriba Del tejado Y pues nada Empiezan a hablar Y todo Diciendo que Si no hicieron nada Por el culo Estaba un poquito Triste Y todo Y preguntándole Diciendo Que si había pasado Algo Que si no Y Tenía Pobre culo Miedo De que Kachi He hecho algo Después que le dijo Lo cual Pues Pues nada Al final Haru le dice Que no pasó nada Que se quedan estudiando Un culo preguntándole Y pues nada Al final Le dijo Me gusta Cuando te pones así O algo así Quiero recordar Bueno Siguiendo el juego De culo Diciendo Me gustas Cosa que obviamente Haru piensa que es un juego Y culo Pues obviamente No lo dice el juego Pero bueno Pues nada Justo llama Kai A todos Me manda un mensaje Y pues Supuestamente Dice que el padre de Kachi Le ha enviado un trabajo Diciendo Que hace Un documental De Haru De su vuelta Y por qué lo dejó Por qué motivo Y tal Lo cual Obviamente La televisión Va a aprovecharse de esto Y No No va a decir la verdad Así que Pues lo que va a hacer Es cancelar La propuesta del padre Van a hacerlo En su canal De WeTube Y pues nada Y van a hacerlo todo Básicamente Van a decir Que Haru sea libre Y todo Van a retomar la escena De su pasado Que tuvo una escena Cuando era niño De su última serie Que no la pudo terminar Porque obviamente Le he incitado a un chico De 17 años Y tenía ese momento 11 Creo que recordar Que dijo Y pues nada Nuestro querido Haru Pues va a hacer su esto Y pues nada Poca cosa la verdad Así que Pues eso Después Nos muestran El Eddie Y todo Y pues se reúnen las tres Hay una reunión de las tres En la cual Empieza a discutir Todo De planes La verdad Lo que planean Y al final Pues nos damos cuenta De que De que Lo que propone Kachi Es que Todas renuncien a algo Para que estén En igualdad de condiciones Porque empiezan a contar Una especie De cuento Así antiguo Pues Como de igualdad Y pues dice que Pues que hay una igualdad Entre las tres Lo cual Nosotros queríamos Kachi Dice que Kuro Le dice a Kuro Que deje lo del Lo del me gustas Lo cual Kuro dice Maldita sea Cuando descubrió María Porque es la que María Le ha informado Y pues nada Dice que lo va a dejar Dice Pero bueno Miriam Luego lo tomará Diciendo Pero después dice Lo que es que haga en serio Y dice Vale Te cae el culo Y dice Vale Luego le dice a María De que Deje de hacer Esas cosas con Haru O sea que No cree tanto alboroto Con Haru Básicamente Para que así No tenga tanto Tanto ¿Cómo se llama? Tanta Joder Me saldrá la palabra Tanto Sofoco Que el pobre Haru Y pues nada Nuestra querida Te creerá Kachi Es muy lista La verdad Porque En vez de decir Bueno A medida Sí A medida No Pero En vez de decir Lo que iba a dejar Pues lo que dice Kachi Es bueno Nosotros Nos turnaremos las tres Para cuidar de Haru Nos turnaremos las tres ¿Sabes? Y Pues nada La verdad Como que cambia un poquito El tema Kachi Pierde un poquito Digamos De que no vas a Todos los días Con Haru Pero De esta manera No ha perdido nada Pero bueno Después planear María Tengo un plan Quirando esta parte Diciendo Tengo algo pensado Del anuncio No sé qué Hablan algo Para las tres Que lo cual le convence Diciendo Bueno María tenía planeado Algo Lo cual acaba convenciendo Kuro y a Kachi Diciendo Kuro Que en este momento Aprovecharé Para Para estar Con Haru Para enamorarlo Kachi dice Casi lo mismo Parecido Y pues María Dice Que ingenio A los dos Que han caído En mi trampa Y ahora Pues va a ser Mi turno Para enamorarlo Y después Esta es una foto Que da bastante miedo La verdad Da muy trocada Pero bueno Como dije En este capítulo Pues Kuro En verdad Ha ganado Porque en ese momento Que estuvieron en la azotea Pues estuvieron Muy sonrojados Y todos sonrojados Y todo Y esas cosas tiernas Ahí pues Bastante ganó Kuro ¿Y por qué ha perdido Kachi en este capítulo Lo que tenía ganado El anterior? Pues lo que dijo La maid La verdad Esto le afectó Un poco A A A Haru A afectado Porque claro Le dice que le ve Como alguien que aprecie No como alguien Que está enamorado Así que esto Le ha jodido un poquito Los problemas a Kachi Por culpa de la maid Porque la maid Ha dicho eso Así que Si no hubiese dicho la maid Pues lo mismo Con Kuro Se igualaba las cosas Pero Ahora mismo Kachi es la que ha perdido Por culpa de la maid Por decir esas palabras Así que Pues nada Básicamente Lo ha ganado En este capítulo de Kuro A ver Pues nada más Que decir que soy Google Eso Y ya está A ver Capítulo número 11 Que está muy mal traducido Pero bueno Sub del día Gua plus One coming No he entendido Ni mierda Porque está Mal traducido Pero bueno A ver si se puede Vale Me voy a traducirlo En inglés Porque a veces Cuando se traduce El español Está bastante Mal A ver Catch me that day Atrápame ese día Atrápame ese día Uh Vale En una revista semanal Se publica un artículo Que arreglaba La verdad Sobre la jubilación Sobre el retiro De Soharo Cuando estaba Pensando en firmar Un documental Es lo que Claro Querían evitar Sobre todo A toda costa Soharo Se sorprende Por el contenido exagerado Y trágico Del artículo Este Cachi Curo Y María Lo llevarán Cada uno Lo llevarán Cada uno A un lugar de memoria Y lo entrevistarán Para tomar una foto Que revierte Tal peñizco Uh O sea que al final Al final Se acaba publicando Lo que Lo que Querían evitar Literalmente O sea Lo que Claro Lo que Kai planeaba Para que Haru no tuviese Esos problemas Es que Hiciesen el documental Ellos Rechazaban la tele Para que ellos Hicieran su documental Así que al final Han publicado Han publicado Antes de tiempo Y esto Ha jodido Bastante Uff Me cago en todo Bueno Aquí vemos aquí A Kachi Con Haru Uy Confesándose Kachi Cuidado 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 Haru Cuidado Cuidado Que está confesando Kachi Parece ser Luego Hablamos a Kuro Con Kuro Estudiando Parece ser Comiendo No comiendo Vale Tienen aquí la comida Aunque se ha quedado Algo está diciendo Haru A Kuro Muy serio Después vemos aquí A la Meido Igual Imagino que está recordando Toda vez las palabras De la Meido En cual esto Kachi va a perder Mucha ventaja Otra vez Repito Esas palabras Las han jodido A Kachi Luego María Está súper Emocionada Vemos ahí a Kachi Y están tocando Un brazo No me digas Que es Haru Puede ser Haru Puede ser Es una opción Es un brazo Tiene pinta de brazo Luego vemos aquí A María llorando Algo ha pasado Pero vemos a María Llorando Como que ¿Ha perdido? No me voy a escapar La pobre María Yo como dije ayer María Si explotase de verdad Tendría gran potencial Porque ahora mismo Lo que hace María Es lo que deja el hueco De una y de otra Pues va picoteando Va picoteando María Poco a poco Porque Lo que deja Kuro Y lo que deja Kachi Pues lo picotea María poco a poco Va jodiendo Va aprovechando poco a poco Pero Si explotase de verdad 100% Pues María sería Un digno rival Un duro rival La verdad Y pues nada Veremos Que va a pasar Se preguntan Como a Bebito Los Mansers 12 Así que Veremos que pasa Pero bueno Parece que María Como que Algo ha pasado Con María Como que va a perder Así que Pues nada Vamos a ver avance Así que Ya sabéis Ahora lo comentamos Lo traducimos Así que disfrutadlo Como que continua Vanuja ¿Qué nosoc миллиардos ¿Qué nosocaría? ¡Muiós 5 maíz Mo Kardashian Lóvis ¿Qué nosocaría Porque 24 Vamos a abrir mine Arbe N diez je Ve Agora Re se va a hacer un caso que se convirtió en el video de suyavara. Esta es la receta del documentario de este grupo de defensa de la gente de suyavara, y suyavara se convirtió en el grupo de suyavara y en el grupo de suyavara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!